Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, hoy estamos hablando de Terminator Dark Fate Voy a dar mi opinión acerca de la película, que me ha parecido, si es buena, si es mala, bueno, si os recomiendo, si no os recomiendo Deciros que este vídeo estaba grabado en el día de ayer, de hecho duraba una hora y pico el vídeo, fue editado, me llevó un buen rato, tal, tal, tal Pero deciros que hay un tema, hay un tema en concreto dentro de la película que a mí, ya sabéis los que me conocéis y los que me seguís por aquí Ya sabéis que yo no quiero entrar en ningún tipo de polémica y menos en típicas polémicas fáciles que todo el mundo de repente salta e insulte y cosas de esas Yo si comento un tema es porque realmente lo veo así, no porque quiera comenzar una polémica Entonces, visto que no quiero que una persona que igual no me conoce entre en el vídeo y empiece la polémica por los comentarios o cosas de esas Pues simplemente he vuelto a hacer este vídeo, no estoy volviendo a hacer este vídeo Entonces, hablaré un poco de esa polémica muy por encima en esta review o opinión o lo que sea este vídeo Y ya está, ¿vale? No quiero profundizar en la polémica porque al final nadie sale ganando hoy en día Que ya sabéis que hoy en día, sí, hay mucha libertad de expresión Pero por otro lado, esa libertad de expresión es la mayor censura que ha habido yo creo que en los últimos años Vamos, yo por lo menos siento así que muchas veces comentas una cosa y eso que a mí no me ha pasado mucho Ya sabéis que yo no soy mucho de entrar en polémicas A mí no me ha pasado mucho pero veo gente que sé cómo son, han comentado cierta cosa, me da igual que han comentado cierta cosa Y de repente les han linchado, da igual por YouTube, por Twitter, por lo que sea, les han linchado Y la verdad que, joder, parece que hoy en día no puedes tener una opinión distinta en ciertos aspectos a otras personas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con la película Deciros que esto, este vídeo, ¿vale? Que vais a ver Es una opinión, ¿vale? Es una opinión No quiere decir que la película sea así de buena o así de mala Porque esto simplemente es mi opinión, ¿vale? Si a ti te ha gustado y a ti te ha entretenido y tal Pues mira, me alegro Y si a otra persona no le ha gustado, pues no le ha gustado y ya está, ¿vale? Entonces, eso, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo conmigo Por favor, os animaría a debatir, a debatir, no a insultar, ¿eh? A debatir en los comentarios Que ya sabemos que muchas personas, pues, no debaten, sino que van ahí al cuello Y más que a mí, lo que no quiero es generar cierta polémica en los comentarios O sea, insultos en los comentarios, ¿vale? Eso es lo que menos quiero traer con esta clase de vídeo Simplemente es un vídeo con una opinión Pues, vamos allá Antes de empezar con Dark Fate, lo que tengo que hablar es de Terminator 1 y Terminator 2 Deciros, para poner un poco en contexto Que Terminator 2 es mi película favorita de toda mi historia, de mi vida, ¿no? Y Terminator 1 está muy cerca Entonces, yo desde pequeño, desde pequeñito, pequeñito, pequeñito Llevo viendo cientos de veces Terminator 2 y Terminator 1 De hecho, de pequeño, yo me sabía todos los diálogos de la película O sea, me ponía la película y sabía todos los diálogos Hablaba por encima de ellos Y la verdad que la he visto un millón de veces, ¿vale? Entonces, claro, partimos con que me han cogido Me han cogido, ya me entendéis, ¿no? Me han cogido la saga Mi saga preferida, una de mis preferidas Y mi película favorita, ¿vale? Y esta es la continuación de esa película favorita que tengo yo Entonces, yo le tengo mucho cariño a Terminator Y os voy a comentar esta opinión basada, pues, en un fan de Terminator Lo que es Terminator, ¿no? Muy bien Antes de empezar con mi opinión sobre, como un fan, por decirlo de alguna forma También quiero comentar que hay dos puntos de vista en esta película Y además, no me suele pasar con muchas películas Pero en esta sí que me ha pasado Y es que, yo cuando fui al cine, ¿vale? Pues, vi esa película Y pensé cosas positivas y cosas negativas Pero desde dos puntos de vista distintos El primer punto de vista Que no sería el mío, pero sí que lo aprecio Es el que no es fan de Terminator Vas a ver la película sin ser fan de Terminator, ¿vale? Y la verdad que es una película muy entretenida Entretenida en el sentido de palomitera, ¿no? Que entras allá, se me pasó la película muy rápido Hay momentos de tensión Los momentos de acción están hechos genial Tim Miller ha creado buenos momentos de acción Los efectos visuales a mí me gustaron muchísimo Salvo un par de escenas así que cantaban un poco Pero bueno, en general están bastante bien hechos Y eso, muy entretenida, ¿no? Como una persona que no es fan, ¿no? Entras a ver una película de acción Y sales contento, ¿no? O sea, contento porque es una película entretenida Entonces, ya digo Si sois esa persona que no es fan Y simplemente ha ido a ver una película, ¿vale? De acción, pues Yo creo que os habrá gustado Os habrá gustado porque es así El problema viene cuando eres fan Que es mi caso Y lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Ya no ves una película de acción Ves una película de Terminator, ¿vale? Y ahí vienen un poco los problemas Los agujeros de guión Algunos cambios que han hecho Algunas polémicas, etcétera, ¿no? Muy bien, voy a ir comentando todas Igual alguna de las que comento Igual yo estoy equivocado Y por eso quiero crear ese debate en los comentarios Porque igual no me he dado cuenta de alguna cosa O lo que sea Y estaría bien que me comentaseis alguna cosa, ¿no? Pero yo voy a Sobre todo incidir En los agujeros de guión De la película Que considero que son bastante importantes Si no tienen una explicación concreta Que no he entendido yo, ¿no? Entonces vamos a empezar ¿Vale? Vamos a empezar Y me preparo porque Ah, por cierto, por favor Si veis que me exalto un poco Estoy un poco como furioso Es que realmente Yo cuando anunciaron esta película Cuando vino James Cameron Y dijo No, vamos a sacar La nueva de Terminator Y yo voy a estar Dirigiendo, ¿no? Joder, pues imaginaos Me van a coger Mi película favorita Que es del 91 ¿Sabéis? Hace muchísimo De hecho Nací en el 91 Así que imagínate Si es hace muchísimo Joder, pues me cogen Mi película favorita Y le van a dar Continuación a esa película Y va a venir Linda Hamilton Va a venir Edward Furlock Va a venir Arnold Schwarzenegger Va a venir Bueno, y ya está Entonces Pero vienen esos personajes ¿No? Y yo estaba ilusionadísimo Ilusionadísimo En eso que sale El primer tráiler ¿Vale? Y en el primer tráiler No me gustó el tono O sea, lo que decía Como película de acción Lo veía entretenida Pero como Terminator No tenía tono Terminator ¿Vale? Ese tono Terminator No tenía Y eso Lo mejor del tráiler Sin duda Linda Hamilton La cara de mala leche De dura Me encanta Linda Hamilton Tanto en los tráileres Como en la película ¿No? Entonces en los tráileres Ya empecé a ver A visualizar Por donde iban los tiros De repente metí una gris Que es la aumentada esta Y no me gustó demasiado Aunque esperar Estoy hablando de los tráileres Ahora vamos a la película ¿Vale? No me gustó demasiado Y Danny Que es la John Connor nueva Pues tampoco me gustó demasiado Luego sacaron a Arnold Que apenas apareció en el tráiler Con lo que tampoco podía decir mucho Y esa fue un poco La sensación del tráiler Lo bueno es que El tráiler me gustó tan poco Que la película Me ha sorprendido ¿No? De hecho Ya Como os he dicho antes La película Me lo he pasado bien Viéndola Pero después Analizando como fan Si que He empezado a ver Todo agujeros de guion Tal Porque yo soy Si me conocéis un poco Bueno de hecho Esto no lo he comentado mucho Pero Yo cuando voy al cine Me divierto mucho con la película Soy muy de divertirme Porque El hecho de no saber Que va a pasar en la película Me hace simplemente Divertirme con la película Eso si Una vez que ya la he visto entera Yo empiezo como a reflexionar ¿No? Y es entonces cuando ya Me quedo con Buen sabor de boca Mal sabor de boca Tal No se que Pero Pero el hecho es que Cuando yo lo veo por primera vez Normalmente salgo Bastante contento ¿No? Porque me divierto No soy una persona complicada En ese sentido Luego si Luego le doy las vueltas Y reflexiono Pero en el momento Me divierto Y entonces por eso digo que Pues en ese momento Me divertí bastante Pero El problema vino Cuando salí del cine Y empecé a darle vueltas A la cabeza ¿No? Entonces Empezamos con la película Y con Bueno de hecho Antes vamos a empezar Con Terminator 1 Y Terminator 2 Que quiero hablar de ellas Y la gente que está Por las redes sociales Diciendo No es que Terminator Es un jaleo No se que Cambios temporales No se que Entonces claro Como que Terminator Dark Fate Tiene todo el sentido del mundo Porque tiene tantos cambios temporales A ver A ver Realmente Terminator 1 Y Terminator 2 Vale No tiene ningún cambio temporal A mi opinión Hay teorías Que dicen que lo Puede ser Pero yo digo Bajo mi punto de vista Vale Yo creo Que dentro de Terminator 1 Y Terminator 2 Hay dos paradojas temporales Dos paradojas temporales Que hacen que la línea temporal No cambie Vale Claro La pregunta es Ahora cuando explique Las paradojas temporales Lo veréis La pregunta es ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Sabes? Ahora veréis de qué hablo Ahí está la gente que dice No Primero Primero Hubo una gallina Que hizo el huevo Y después empezaron Las paradojas temporales Pero yo creo que La gallina no puede haber salido Sin huevo tampoco Entonces Yo creo que las paradojas temporales Son parte de la línea temporal De Terminator Entonces Para mí En mi opinión Y por lo que se deja entender La película Aunque está abierta a teorías La línea temporal De Terminator 1 Y Terminator 2 Hasta el final de Terminator 2 No cambia ¿Vale? No cambia ¿Ok? Entonces ¿Qué pasa en Terminator 1 Y Terminator 2 Para los que Estéis hechos un lío Y no sepáis Donde Donde estáis ¿No? Muy sencillo Muy sencillo Terminator 1 Desde el futuro ¿Vale? Se manda un Terminator A matar a Sarah Connor ¿Vale? Entonces Sarah Connor Evidentemente es la madre John Connor Que John Connor En 2029 Es el que El que destruye a Skynet ¿No? Entonces Skynet lo que hace es Oye Este chaval Me está matando a Skynet Entonces Lo que voy a hacer es Matar a la madre Para que no No nazca el hijo Y solucionado ¿No? Entonces cambiamos la línea temporal Y Skynet gana ¿No? Entonces Esa es la cosa Entonces mandan A un Terminator A matar a John Connor Muy bien Lo que hace es John Connor Manda a su mejor Soldado ¿Vale? Que es Kyle Reese Entonces lo manda al pasado Para proteger a Sarah Connor Pero no solo para proteger Que aquí está la primera paradoja temporal Y es que Kyle Reese Ese soldado que está al lado De John Connor Que John Connor Evidentemente Sabe quién es Pues Lo manda al pasado Y se enamora de Sarah Connor ¿Vale? Que es Que le ha presentado antes John Connor Decía Esta es mi madre No sé qué Bla 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 Entonces Le manda al pasado Y Pues Se juntan los dos Ya sabéis Pues Procrean Y Se queda con el bombo Sarah Connor Con lo que la línea temporal Todavía no ha cambiado Porque Sarah Connor Está embarazada De John Connor Evidentemente Lo que pasa Que la paradoja temporal Es que Le ha embarazado Alguien del futuro ¿Me entendéis? Ahí está la paradoja temporal Que si John Connor No manda a Kyle Reese Al pasado No sería John Connor Quien nazca Entonces También Si fuera Terminator Yo diría Y si mato a Kyle Reese En el futuro Pues No nacerá John Connor ¿No? También puede ser Pero no Mandan al pasado A matar a Sarah Connor Entonces La primera película ¿Qué pasa? Que Kyle Reese muere Terminator muere O sea Los dos que vienen del futuro Mueren los dos Pero Kyle Reese Ha dejado embarazada A Sarah Connor Así que Lo único que ha pasado ahí En Terminator 1 Es que Sarah Connor Está embarazada O sea La paradoja temporal Hace que siga La línea temporal Original de Terminator Así que No ha pasado nada En Terminator 1 La línea temporal Sigue intacta ¿Vale? Entonces Pues eso Es en Terminator 1 Y vamos a Terminator 2 ¿Qué pasa en Terminator 2? Que Pues Mandan del futuro A un Terminator A matar A John Connor Esta vez no a Sarah Connor Porque ya Ha nacido John Connor Y mandan A otro Terminator ¿Vale? A proteger A John Connor Esta vez no mandan A un humano Sino que mandan A otro Terminator Reprogramado ¿Vale? Entonces El nuevo Terminator Que mandan Es un T1000 Es un modelo Más avanzado Metal líquido Y el otro Es el T800 De toda la vida El de Arnold El de Arnold Por decirlo Se mandado En la primera película Al Terminator Y ese Terminator Y ese Terminator No hubiese Eh... Sido exterminado Ese brazo No hubiera sido Recolectado O recolectado O si Bueno Para investigar Y no hubiese nacido Skynet O sea Fijaros Como de retorcido Puede ser Que si eliminamos Las dos paradojas Temporales Tampoco nacería Skynet Me refiero Si mandas Al Terminator Y el Terminator Acaba con 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 Sarah Connor ¿Vale? John Connor No nacería Con lo que Supuestamente Eh... Skynet Ganaría En 2029 Pero Pero Eh... En la segunda película No nacería Tampoco Skynet Porque el Terminator Se iría Vete a saber Donde Pero se iría Porque ya ha cumplido Su misión ¿No? Entonces No investigaría A Skynet Y Pues no No llegarían A crear O supuestamente No llegarían A crear A Skynet Estos son Todo teorías Y líneas temporales Alternativas Y tal ¿No? Pero La que es La que estamos El Terminator Deja su brazo Y su chip Bueno deja Le cogen Porque está muerto ya Cogen su chip Y lo investigan Para crear a Skynet Entonces Quien crea a Skynet Es Alguien Que se ha basado En En el Terminator Del futuro Para crear El Skynet Del presente ¿Vale? Esa es la segunda paradoja Temporal ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el Terminator Del T-800? Nada Que tenemos que eliminar Todo rastro de Terminators Para que no creen A Skynet Y matar al metal líquido Para que no mate A John Connor Y pueda vencer En el futuro ¿No? Bueno de hecho Matando ya A todos los Terminators No se crearía Skynet Y no habría supuestamente Guerra ¿No? Entonces Al final de la película Al final 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 De la película Consiguen Eliminar Tanto el brazo Del Terminator 1 El chip Del Terminator 1 Al metal líquido Del Terminator 2 Y Se extermina También El 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 T-800 El darnos a tener De Terminator 2 Con lo que Nos quedamos Con que En Cyberdyne No hay Rastro de Terminators No hay investigación Por tanto Y nos quedamos Sin ningún rastro Tampoco de ningún Terminator Para que puedan investigar En el futuro Entonces Al final De la segunda película De Terminator Al final Es donde cambia La línea temporal De Terminator Ahí es la primera vez Que cambia la línea temporal Porque Skynet Ya no va a ser creada Vale Ahí es donde cambia Muy bien Entonces Aquí se abren Dos líneas temporales Distintas Bueno En realidad tres Una es La de Terminator 3 Y Terminator Salvation Otra es La de Terminator Genesis Y otra es La de Terminator Dark Fate Vale Ehm Bueno Luego doy Conclusiones Luego doy las conclusiones Entonces Vamos a empezar Con Terminator Dark Fate Y luego Ya haremos un pequeño repaso Muy por encima De las demás Con Dark Fate Empezamos La típica escena De los robots Aplastando cráneos Eso aparece siempre Aunque Si que tengo que decir Que de todos los efectos Visuales Que he visto Esta yo creo Que es la La peor De las escenas Porque los Terminators No parecen Terminators No parecen Terminators No parecen Mucho 3D Hay mucho 3D Ahí Sabes Y en realidad Cuando eran animatrónicos En Terminator 1 Y Terminator 2 Daban mucho más miedo Los Terminators Parecían reales Entonces los efectos De lo que va a ser De lo que va a ser el resto De la saga Porque el Dark Fate Va a dar rienda suelta A próximas películas Continuaciones De esa línea temporal Entonces esta escena de aquí Que se da en un minuto O no sé En muy poco tiempo Es que están en un chiringuito Sarah Connor Y John Connor Y aparece un Terminator Un T-800 Y de repente Le pega dos escopetazos A John Connor Y se lo carga ¿Vale? Le mata a John Connor Que era el líder De la resistencia Del futuro Contra Skynet Vale Paremos aquí Aquí hay un tema O sea varios temas Muy polémicos ¿Vale? Porque esto De hecho Cuando llegué al cine Llegué un poco tarde Y justo llegué Después de esta escena Y vi el resto de la película Sin esa escena Luego volví a casa Y vi esa escena En internet Pero ya digo Menos mal Que no viene el cine Esta escena Porque me hubiese cabreado Desde el principio De la película ¿Por qué digo esto? Porque realmente Llevamos viendo Dos películas Que son casi perfectas Por decirlo de una forma Son historia de cine Y en el que se cuenta Se narra Lo que es Cómo salva Sarah Connor A John Connor Una aventura brutal Primero que se salva Sarah Porque tiene El bombo De John Connor Después Sarah Connor Con John Connor Con el Terminator Super bestial La segunda película Y de repente Llega la tercera Y en un minuto En un chiringuito De playa En un chiringuito De playa Así Venga Y además Que no ha pasado Mucho tiempo Porque imaginaos Que ha pasado 15 años De aquel Suceso De Terminator 2 Y yo que sé Por algún motivo Pues ya están Como más relajados Están más tal Pero tú te crees Que después de pasar Lo de Terminator 1 Lo de Terminator 2 Sarah Connor Y John Connor Van a estar tranquilamente En un chiringuito Ahí No sé No sé No sé Yo estaría metido En un búnker Ahí Por lo menos Unos cuantos años Porque no me fiarían De nada De que viniese El futuro Otro Terminator Y están tranquilamente En el chiringuito Ahí Y lo mata Ahí En el chiringuito Es que Alucino Pepinillos Porque le han dado Un final Super Ridículo A un personaje Que era la clave Principal Era El hilo conductor De Terminator John Connor Pero que final Le has dado A mi me hubiera gustado Que si vas a matar A John Connor Por cualquier motivo Que estés media hora De la película O 20 minutos De la película Con una persecución Brutal O con tensión Con tal 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 Y al final El Terminator Consigue su cometido Que es matar A John Connor Pero no me lo mates En un chiringuito En 30 segundos De playa No me jodas O sea No me hagas ese final Para John Connor Vale Y el segundo motivo Porque me cabrea Esta escena Vale Es porque Sarah Connor Ay perdón Sarah Connor Se me está yendo La cabeza ya El Terminator El T-800 Vale Se supone que es Mandado por Skynet del futuro Para matar a John Connor Sabéis no Pero al final De Terminator 2 La línea temporal Cambia De hecho Se confirma La película Porque dicen Skynet No existe Existe Legión Que es como Un Skynet 2 Entonces Se confirma Que hubo Cambio temporal En la línea temporal De Terminator Ahí En el final De Terminator 2 Entonces Como demonios A partir de ese final Han mandado Otro Terminator A matar A John Connor Y para que Si Skynet No existe Porque si Cambiamos la línea temporal John Connor Ya no es Imprescindible Ya no es el Líder de la resistencia No es Cambia la línea temporal Hombre Se puede justificar De alguna forma Que en la nueva Línea temporal También sea Líder de la resistencia No se me parece Cogerlo un poco Con pinzas Pero se puede justificar De esa forma también Pero Lo que no hay Justificación Es que manden Un T-800 De Skynet De Cyberdyne Vale Que lo manden Cuando no existe Skynet En esa línea temporal No existe Entonces Me parece Una Bastante cagada A no ser Es que Por cogerlo con pinzas Se puede justificar De muchas formas Pero Realmente creo Que no Le han cagado Con esta decisión Del principio Tanto por El ritmo de la escena Que es Te mato Y me largo El ritmo de la escena Me lo quería quitar De encima Y ya está Eso es lo que quería hacer Y luego lo del T-800 Si de verdad Cambió la línea temporal En Terminator 2 Ese T-800 No debería estar ahí Y me diréis Bueno Lo que podría haber pasado Es que haya cambiado La línea temporal Cuando Ha muerto John Connor Pero no es así O sea Realmente Skynet no existe Porque han destruido A los Terminators Skynet existió A partir De que Cyberdyne Tenía El brazo Y el chip Del Terminator Del Terminator 1 Pero eso Fueron destruidos Y si es así Si fuera así Por lo menos Que te lo menciono Que te expliquen Porque es que Es cogerlo con pinzas Y encima no te dicen nada ¿Vale? Aparte de eso Me podríais decir Joder Y si mandaron otro Terminator En Terminator 2 Así A escondidas O yo que sé Vamos a cogerlo con muchas pinzas Realmente no es posible Porque el Terminator Darnos un genero En Terminator 2 En la versión extendida Dice que Mandaron a dos Terminators No dice tres Ni cuatro Ni uno No, no Dice dos Terminators Con lo que Esa información Que dice en Terminator 2 Te 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 Bueno Te está diciendo Que no han mandado Más Terminators Entonces no puede ser eso Pero imagínate Que mandaron A otro Terminator ¿Qué? Eh Estaba programado Para encenderse Cuando Matarse En el anterior Terminator Y Y si has mandado A un Un metal líquido Un T1000 ¿Por qué ahora Mandas un T800 Que es peor? O sea Me refiero Lo lógico sería Mandar un T800 Y si fracasa En su misión Mandar al T1000 Al más fuerte Pero Es como si Vas a decir Mira Voy a jugar contra el Madrid A final de la Champions Primero Mando al Barça Y si pierdo Contra el Barça Mando A un equipo regional De aquí Del barrio ¿Qué lógica tiene? Sería más lógico Mandar primero Al equipo regional Y si pierde Que va a ser lo lógico Que pierda Entonces mando al T1000 Que es más fuerte Pero es que no tiene lógica Que haya mandado Un T800 A la vez que un T1000 Y que Supuestamente Estuviese programado Para encenderse Cuando matasen Al T1000 Y tal O sea Podría ser Cogido Muy rebuscado Pero podría ser Pero no tiene Ni una lógica Que manden Un Terminator Peor Después de uno Mejor Si el mejor Fracasa la misión ¿Cómo va Va a hacer la misión El peor? No tiene lógica Entonces Viendo estas Todas cosas Que no tienen lógica Vale Cogiendo con mil pinzas Se puede Puede ser Pero Pero No tiene lógica Entonces ¿Cómo leches Mandaron Este T800 Después de Terminator 2 Y además Os voy a decir Otra cosa Que también Como no se explica Nada Pues Puedes coger Con mil pinzas Pero Veréis Con este argumento Que No tiene lógica Nada de lo que ha pasado En esa primera escena Y es que Sarah Connor Luego cuando aparecen Cuando están con el Red 9 Con el tío este El Red 9 El nuevo Terminator Dice Sarah Connor Le dice a Gris Y a Danny Yo cada dos años Alguien me manda Un mensaje Y voy a por los Terminators Entonces Lo que está diciendo Es que Más o menos Aproximadamente Cada dos años Vienen nuevos Nuevos Terminators ¿Y cómo es que vienen Nuevos Terminators Si John Connor Está muerto Y no hay rastro De otros Terminators No puede ser No puede ser Y me diréis Vamos a cogerlo Más con pinzas No Es que los nuevos Terminators Que vienen No son los T800 Son Los nuevos Red 9 O Red 8 O los nuevos Terminators Estos negros Y tal Vale Y entonces ¿Por qué Sarah Connor No sabe Cómo son los nuevos Terminators? Porque después Le pregunta ¿Y de qué van Estos nuevos Terminators? ¿Qué hacen? ¿Cómo son? Entonces No sabe nada De los nuevos Terminators Ni siquiera Ni siquiera De el Endosqueleto O sea No sabe nada Porque le pregunta A Gris Entonces no sabe Nada del nuevo futuro Ella conoce Los Terminators De toda vida Y no pueden aparecer Después de morir John Connor Y después de haber Quitado Todo rastro De Terminators Nuevos Terminators Porque Skynet No existe Y ahora me diréis Vale Pues mandan Los T800 El Legión El nuevo Skynet Pero ¿No creéis Que es coger Mucho con pinzas El hecho De que El nuevo Legión Haga exactamente El mismo modelo Que Skynet En otra línea Temporal Totalmente distinta El mismo modelo Con la misma piel Con la misma No Que no Que no Se puede coger Con mil pinzas Pero Que es surrealista Que es surrealista Que no No pueden Que no Que no Es como si me dices Eh Joder Tengo dos vidas Totalmente distintas ¿Vale? Y voy a ser la misma persona No Evidentemente Si Vamos a poner Dos casos extremos Un día me toca la lotería Tengo 200 mil millones de euros Y vivo en una mansión De lujo Y tal Y en otra vida ¿Vale? En otra vida paralela De repente Matan a toda tu familia Pierdes todo La casa El coche No se que Estás viviendo debajo Un puente La vida Es desgraciada Contigo Y me vas a decir Que esas dos vidas Totalmente distintas Van a converger En un mismo final Para ti No Evidentemente no Porque las circunstancias Son las que te crean Las que crean Tu personalidad Y lo mismo pasa Con Legión y Skynet Son dos cosas Totalmente distintas Legión Es imposible Que haya diseñado Los mismos Terminators Con la misma aleación Con el mismo aspecto Sin ver a Skynet Es imposible Y ahora me diréis Bueno Pero Legión puede haber viajado Al pasado pasado Para ver como era Skynet Y no se No No O sea Que no No os hagáis pajaras Porque si hubiera mandado Al pasado pasado Hubiera estado en Terminator 1 Y Terminator 2 Por eso digo que Es imposible justificar El hecho de que Un Terminator T800 Aparezca después Del final de Terminator 2 Y mata a John Connor De hecho es que John Connor ya no debería ser importante Después de Terminator 2 Entonces Y Legión No ha podido mandar A ese Terminator Porque Ese diseño de Terminator Era Skynet No era de Legión Entonces Con todo esto Vale Ya Eso de que Sarah Connor Mata cada 2 años Un Terminator Y eso de que El Terminator Ha matado A John Connor No Por favor Que alguien me lo explique Porque no tiene Ni una lógica De ningún tipo En la línea temporal Alternativa Que se ha creado No tiene Ni una lógica De ningún tipo De hecho Legión Que se ha creado Debería ir Ya a por Danny Y John Connor Debería estar ahí Viva la pepa Si esa es la nueva Línea temporal Que se ha creado Que sea esa Pero lo que no me hagas Es Es Querer acabar Con Terminator 2 Porque Lo que han querido decir es No, no Esto es A continuación De Terminator 2 Para eso es la escena Esa del principio No para otra cosa Para justificar Que es después De Terminator 2 Lo matan como para Decir Un punto y aparte Y ahora empezamos Con otra cosa Pero lo han matado De una forma tan Tan chapuza John Connor Tenía que tener Un final Increíble John Connor Tenía que tener Un final A la altura No en un chiringuito De playa Dos tiros Y ya está De verdad Es que me jode Porque además Tenía mucha ilusión De ver esta continuación De Terminator 2 Tenía mucha ilusión Y me han jodido Es que realmente Si te das cuenta Todo lo que han pasado En Terminator 1 Y Terminator 2 Se ha terminado así Como Puff Ala Dos tiros A toda por saco Es que no No sé Es que además No dos tiros Sino que Como se van a un Chiringuito de playa No sé Y te matan ahí No sé No sé Bueno Esta escena sin duda Es la que más Mala leche Me ha traído De la película Y la que ya Me ha jodido la película Por completo De hecho Menos mal que llegue Justo a esta escena En el cine Porque Me hubiese jodido Muchísimo Ver la película Después Muy bien Dejamos esta escena Ya aparte Porque ya Esto es pasado Es Terminator Final de Terminator 2 Y vamos a Terminator 3 Muy bien Lo primero Es que Bueno La polémica La vamos a dejar Un poco más Hacia el final Primero quiero comentar La película Y luego ya Hablamos de la polémica Pues aparece Un Red 9 Aparece También la chica Esta Gris Que es una aumentada Lo típico Las esferas Estas de energía Se visten Lo típico De Terminator No eso ¿Qué pasa? Lo primero Vamos a comentar Primero El papel De los actores Que a mí A mí Me ha sorprendido Me ha sorprendido Porque Voy a comentar Un poco en general Ya os he dicho antes Que Gris No me ha gustado En absoluto En los trailers Pero En la película Es de las actrices Que más me han gustado De la película La verdad Que un sorpresón Gris Actúa genial Y la verdad Que Ese punto humano Que tiene Que es humana Pero medio robot La verdad Que está Está bastante guay Eso sí ¿Hasta qué punto Es humana? O sea me refiero ¿Qué es lo que tiene de humana? No tiene corazón No tiene Parece ser intestinos O lo que sea Su esqueleto es de metal No sé Tiene una capa Debajo de la piel Que es como Si fuera una capa protectora Como un Un Sí bueno Como un Para que no atraviesen Los metales Ahí ¿No? Pero ¿Qué es lo que tiene de humana? El cerebro Porque no parece tener Nada más de humana Luego cuando hacen La radiografía Y al final de la película Cuando le quitan El corazón O la célula de energía Y todo eso No sé Es que parece todo máquina ¿No? Pero sí que se comporta Como una humana Y es una aumentada Pues supongo que el cerebro Sea lo único que se mantiene intacto Dentro de su estructura ¿No? Entonces Me gusta bastante Porque es como un Terminator humano ¿No? Como en Terminator Salvation Un poquito así Salvando excepciones Pero Es como Terminator Salvation ¿No? Y la verdad Que le da un toque más humano Y está bastante guay Y además Tiene ciertos inconvenientes De que no puede Luchar durante mucho tiempo Entonces Ya le da ciertas desventajas Respecto a los Terminators Convencionales Entonces esa parte Me gusta mucho Y además como actúa Me gusta muchísimo Gris Sarah Connor Está espectacular O sea Espectacular Sarah Connor Es que Linda Hamilton La llevo aquí O sea Linda Hamilton Desde pequeñito Es para mí Una de las actrices Imprescindibles La verdad Que me encanta Es que tiene Tiene una pinta dura Tiene una pinta De mala leche Es increíble ¿No? Solamente cuando Ve al Terminator Es cuando Se le ve un poco más El lado humano ¿No? Humano me refiero A los sentimientos Si no Parece como Si fuera medio robot ¿No? Ahí la Linda Hamilton Impresionante Impresionante La verdad que Me gusta muchísimo Linda Hamilton Y Arnold Ya sabéis que Para mí Arnold es Casi Uno de mis actores Favoritos Desde pequeño Ha sido una gran Influencia para mí Tanto da igual Como 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 Culturista Como actor Como Como emblema Por decirlo de alguna forma ¿No? Como alguien En quien basarse ¿No? La verdad que Arnold Está En el papel que le han dado Está genial Pero Lo que vamos a discutir Es el papel que le han dado ¿Vale? Que eso es otra cosa No es Tanto la interpretación Como el papel que le han dado Como actor La verdad que está Bastante Bastante bien En la película Yo diría que Sería Linda Hamilton Encima de todo O sea Por encima de todo Y después Más o menos al mismo nivel Estarían Gris y Arnold Y después ya Los demás Los demás La verdad que no me han convencido demasiado Este El Red 9 Que no me acuerdo el actor Como se llama Me gustó muchísimo En Ghost Rider Por ejemplo Pero como Terminator No No vale O sea No 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 pega como Terminator Y bueno Ya iremos comentando Ahora poco a poco Las cosas ¿No? Pero la cosa es que Eh Bueno Comenzamos con el Red 9 Una persecución Super Mucha acción Tal Bastante guay Eh Si Está bastante bien La persecución La verdad Y aparece Linda Hamilton Destrozando ahí Al Red 9 De hecho No sé cómo No se inmuta Porque No conoce al Red 9 Y es algo Super espectacular ¿No? Eso de que se pueda dividir Como en metal líquido Y en dos esqueletos Es que Yo aunque sea Linda Hamilton Me sorprendería de ver eso ¿No? Porque luego le dice ¿Qué clase de Terminator es este? ¿Qué cojones es esto? Porque no sabe de qué es eso Y ni siquiera se sorprende O sea Es como que Lleva una estrategia ya planeada Sobre un robot que conoce Pero realmente luego Se ve que no conoce Porque le pregunta a Gris Y no lo conoce Entonces Me parece un poco extraño Que no No se sorprenda De que un Terminator Se convierta en dos Terminator Totalmente distintos No sé Es un poco Pero bueno Digamos que La tía es super dura Y no se sorprende con nada ¿Vale? O bueno También puede ser Que no le importa ya la vida Y simplemente pues Ya como la han matado a John Connor Pues ella va como a Le da igual todo ¿No? Entonces puede ser también En este caso Luego Lo que me jode mucho Es que me jode mucho Bastante Lo primero es De la manera que El Terminator El nuevo Terminator El Red 9 Encuentra a sus enemigos ¿No? Que serían pues Danny Arnold y tal Que es siempre con tecnología Sé que hay que adaptar un poco A la era actual Sí, vale Pero que todo el rato Esté usando Drones UAV Infrarrojos No sé qué Bla, bla, bla Joder Es que no No le da gracia Porque tú sabes que Se van a ir a cualquier sitio Y mediante las cámaras Mediante tal Sabes que le van a pillar En cambio antes era como No sabías seguro Si el Terminator Le iba a pillar O no le iba a pillar Porque tenía que ir preguntando Tenía que ir como Coaccionando a la gente El Terminator Para saber Dónde está la ubicación De estos ¿No? Entonces era como Había un ratito Que te quedabas como tranquilo Diciendo Se han escapado Se han escapado Pero de repente Pues ha conseguido De alguna forma La información Y aparece ahí ¿No? Entonces Esa relajación Que tenías en Terminator 1 y 2 Y de repente Esa tensión de golpe Eso Te cambiaba un poco Digamos Te alteraba Durante la película Y era genial En cambio aquí He tenido la sensación De que Todo el rato Era como Vale Se han escapado A no sé dónde Pues ya le encontrarán Que si las cámaras de la ciudad Que si Bueno Cámaras de gasolineras Que si Los drones Que ahora sobrevuelan No sé qué Ahora que Sabes que le van a encontrar Lo sabes Y eso Quita parte De ese cambio De esa alteración De tu De tu reacción ¿No? Ahora Es todo tensión plana Digamos O sea Empieza la película Y es todo el rato Una tensión plana Antes era como Se han escapado Y te relajabas Y de repente Un punto de tensión Brutal ¿No? Entonces Me parece Bastante Malo El hecho De implementar Tanto la tecnología Porque le ha quitado Esos puntos De bajón Y subida De tensión Que a mi Que a mi Tanto me gustaba En terminator ¿No? Y le ha dado Una tensión Constante Que está muy bien Como película De acción Porque hay Todo el rato Tensión Pero es como Una tensión Constante Todo el rato Entonces Ahí Por esa parte Ha perdido Para mi Terminator Después Otra parte Que esto no es Un error de guion Ni mucho menos Sino que es algo Premeditado Que James Cameron Ha dicho Que van a explorar Más todavía En el futuro Cosa que no me gusta En absoluto Y esto es una opinión Personal No es ni un fallo Ni nada Que es La humanización De los terminators Y es que Para mi terminator Y yo creo que Para todos los fans De terminator Es una máquina Es una máquina Fría Es una máquina Sin expresión Sin Entonces Tú cuando Veías terminators Pero Los anteriores Cualquier terminator O sea Hasta terminator salvation Cualquier terminator Veías Y era brutalmente frío Hasta la Terminator De terminator 3 Esa tía era brutal Era brutal Como terminator Era Le veías la cara Y Es que Parecía que no tenía alma El chaval Era Era increíble Esa tía Y Arnold Increíble Parece una máquina Y el T-1000 El T-1000 Era increíble Es que Los terminators Que se han escogido Del 1 al 3 Eran increíbles Eran terminators Eran máquinas Y sé Que estamos En una época Más actual En la que Legión Pues tiene Más tecnología Y habrá conseguido Que se mimeticen Más con los humanos Y pasen más Por nosotros Vale Lo entiendo Lo entiendo Pero Has cambiado Terminator Terminator La esencia De terminator Era que eran Máquinas letales Y frías Entonces ahora Ya son máquinas Más Inteligentes Y Más Humanas Por decirlo de alguna forma Tanto el terminator De Arnold Schwarzenegger Como el terminator El red 9 Le ves y todo el rato Expresiones faciales Parece humano Es que está actuando Como un humano Y eso no me gusta En absoluto Cuando van a donde Arnold Schwarzenegger Y ahora empezamos Con el papel de Arnold Perdonad que salte Así un poquito Pero es que voy comentando Un poco lo que se me ocurre Seguramente se me pasaba Un punto que comentar Pero bueno Cuando va donde Arnold Vale Dice que ahora Tiene una familia Que cuando se Hizo su tarea Con esto Cuando hizo su tarea Con Con John Connor Cuando lo mató Que de repente Se desvinculó De Skynet Que Yo entiendo Con eso Que igual Skynet Desapareció A partir de Es que no tiene lógica Porque dijo Me desvinculé con Skynet A partir de que maté A John Connor Eso que quiere decir Que el cambio temporal No surgió En Terminator 2 Sino que cuando matan A John Connor Entonces es cuando surgió Entonces que John Connor Todavía era importante Es que No lo sé Porque si Skynet No existe Ese Terminator No No tendría conexión Con Skynet No Supuestamente Digo yo O puede ser Puede ser Que Skynet En el futuro Le programara De alguna forma Que le dijese Bueno Cuando termines tu tarea No sé qué Entonces Va al pasado Y aunque Skynet No exista El sigue programado Por el anterior Skynet De una línea temporal Alternativa Puede ser Puede ser Pero Pero no tiene lógica ¿Por qué? Porque en Terminator 2 Dejan claro Que Skynet No quiere Que sus Terminators Tengan conciencia No quiere Que aprendan Por sí mismos Lo dejan claro Entonces Ese mismo Skynet Es imposible Que le diga Una vez que termines Con tu misión Haz tu vida Forma una familia Cómprate perros Adopta Me da igual No Skynet no quiere Que sean Los Terminators Inteligentes O sea Inteligentes En el sentido De que aprendan Y es justamente Lo que dice El personaje de Arnold Que es Cuando maté a John Connor Que cumplí mi misión Skynet me dejó libre Como si fuese un esclavo Y ahora estás libre Y no es así Y dice A partir de entonces Empecé como a tomar Conciencia Entre comillas Empecé a aprender Y vi que Que la familia Es importante ¿Qué cojones? Pero Que Skynet Programa A sus Terminators Para que no Para que no No tengan ese Tipo de sentimientos Entre comillas Muchas comillas Ya me entendéis Ese tipo de sentimientos Ni aprendan Entonces Ese Skynet Vale Me podéis decir Vale Es que ese Skynet Justamente Pues envió A un Terminator Diferente Un modelo Que estaba programado Diferente Pues yo que sé Si coges Con mil pinzas Se puede coger Pero Lo que nos cuentan Es que Skynet Programa A sus A sus Terminators Para cumplir la misión Y ya está Y se terminó ahí Entonces No tiene ni una lógica Que de repente Este Tome conciencia Y Ala Y forma una familia Que es que Esa es otra Que forma una familia Que la familia No sabe que es un Terminator Y le dicen Pero como no vas a saber Que es un Terminator Si pesas 180 kilos Hombre La familia habrá notado Que cuando se sientan De coche El coche De repente La suspensión baja Y hace ruido Y es muy exagerado O cuando te tumbas La cama Si es de madera Que parece que es una cabaña De madera Pues igual La cama se rompe O yo que sé O cuando Me da igual Mil cosas No te das cuenta En no sé cuántos años Cuánto habrá pasado 30 años No me acuerdo cuánto pasó En 30 años No te das cuenta Que tienes un Terminator Bueno no un Terminator Sino a alguien Que no es normal Al lado Y luego es otra Le dice Yo no tengo relaciones sexuales Joder En 30 años Madre de Dios Que estás formando Una familia No estás como Acogiendo una familia No no Estás formando una familia Ostras Que en 30 años No te haya pedido Ni una sola vez Pues es un poco extraño A veces es un poco extraño Pero vamos a cogerlo Con pinzas Vale Entonces digamos Que el Terminator Es así Está programado Para aprender Después de que cumpla La misión Y después De hecho No tiene lógica Que aprenda Porque puede ponerse Los Terminitos En contra de Skynet O sea Skynet lo que quiere Es que cumplan Misiones que él dice Por eso es que No tiene ni una lógica Bueno da igual Entonces El Terminator Es mucho más humano Porque durante estos 30 años Pues ha aprendido De los humanos Ha comprendido ciertas cosas También ha comprendido Lo que le arrebató A Sarah Connor A John Connor Vale Porque él tiene un hijo ahora Y a mí lo que me jode Es una escena La primera Que es que Arnold Aparece con Con las piernas Así Entre cruzadas En la terraza Bebiendo una cerveza Como si Si estuviese ahí Como Eh Eh Vamos Echamos un traguito Que cojo Que es un Terminator Y además está en una silla Que ahora No lo recuerdo bien Pero Diría que es una silla Bastante Eh En deble De madera No me acuerdo bien Eh Pero digo yo 180 kilos Y no se rompe la silla Bueno Da lo mismo Entonces Eh Resulta Eh Ya no sé ni dónde iba Ah sí Bueno Descubren que el Arnold ese Que mandaba mensajes A Sarah Connor Y la justificación Es que No Es para motivarte Como habías perdido a John Pues Te motivo con eso Y digo Que cojones Que cojones Mira Me Me razonas de otra forma Por ejemplo Me dices Te he mandado A Mira Te he mandado A exterminar Los terminitos Que vienen Del futuro Porque ahora La nueva chica Dani Está en peligro O va a estar en peligro O yo que sé Habrá otra persona en peligro Y tú eres la única Que puedes Que tienes la experiencia suficiente Como para terminar Con los terminitos Vale Vale Pero en serio Que 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 la justificación es No Es que Sin motivación La vida no tiene sentido Y para eso Te mando A matar terminitos Para que te motives ¿Qué? ¿Cuándo aprendí El terminito A lo que Es la vida O sea Es Es No sé Es que No sé Es que Es muy extraño Es que Es muy extraño Es que Es muy extraño Y Y esto no es un fallo Eso es James Cameron Que quiere que Se humanicen los terminitos Y si me dices Que El Red 9 Es Está humanizado Porque es de Legión Que es otro Sistema Vamos a decir Inteligente Pues bueno Pero Skynet Que ya Skynet Está bien Está bien marcado Como es Y como funciona Skynet ¿Por qué me haces eso Con Arnold? Imagínate que El Red 9 Es mucho más humano Pero Arnold Sigue siendo máquina De una Skynet Vieja obsoleta Pues vale Bueno Tampoco estaría a gusto Pero vale Por lo menos Sigue una lógica Pero es que nada Es que Arnold También está humanizado Y eso Eso me jode Es que me jode mucho Y después A la familia Pues Se despide De la familia Diciendo que ya no volverá Que este momento Iba a pasar algún día Y todas estas cosas Bueno Todas estas cosas ¿No? Más cositas Joder Es que me voy a dejar algo En el tintero Pero es que Esta película De verdad Como Terminator Luego otra cosa Las escenas de acción A ver Aquí hay dos vertientes Como he dicho antes Las escenas de acción Son buenísimas Están súper bien rodadas El ritmo es muy bueno Tim Miller Tienen mucho Mucho rodaje En este tipo de películas Y la verdad Que no se puede decir nada ¿No? De esta De las De estas escenas ¿No? Pero Pero es que no es un Terminator Bueno Si lo coges con pinzas Si Pero no es un Terminator Para mi Una película de Terminator Tiene que tener tensión Una tensión lenta Me refiero a lenta ¿Os acordáis Del Terminator 1 En la tienda De ropa? O O en la fundición Que esa es otra Ahora vamos a hablar de De hecho Espera Un momento Que se me olvidaba Un momento Vale Ya está Voy a apuntarlo Porque se me olvida Y es un punto importante El Terminator Para mi Una buena película de Terminator Tendría que tener tensión De por ejemplo Estás en una tienda O en un sitio cerrado Y el Terminator Te está buscando Sabes Poco a poco Pa 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 Y tu te tienes que ir escondiendo Esa tensión Pero Pero no con lleno de acción No Esa tensión De Como The Walking Dead ¿No? Por ejemplo Que hay un zombie en la tienda Y te está oliendo Y tú estás cerca Y eso de que Te pasas 5 minutos ahí Con tensión Pero Pero que realmente No pasa nada Pero Hay mucha tensión ¿Sabes? Eso es Yo creo que Terminator Esa tensión Y que de repente Por ejemplo Pasa un animal delante Con una rata Y de repente El Terminator se altera ¿No? Pua Dice Hostias ¿Qué es ese? ¿No? Y tú te pegas un susto De hostia Que se ha dado cuenta Que está John Connor ahí O John Connor O Danny O lo que sea Y dices ¡Ah! Joder Eso es Terminator No No una persecución constante Que sale de repente A un avión Se choca con el avión ¡Ah! No No Y eso que Ya digo Las escenas de acción Están genial Como película de acción Pero no como Terminator O yo por lo menos Lo veo así Las escenas de Terminator Tienen que ser Tensión constante Pero Pero no tienes que Y esto pasa Cuando Terminator 1 Y Terminator 2 Tenían un presupuesto Muy limitado Entonces Puede ser Que esas escenas Estén hechas Por el presupuesto limitado Porque dices No puedo permitirme Hacer un avión explotando Pues lo que voy a hacer Es eso Una persecución En moto O Entrando en una tienda O en no sé qué Entonces Son cosas más pequeñas Que le quedan mucho mejor A Terminator A mí En las películas de zombie Me gusta que los zombies Sean lentos Que te creen esa tensión De que están cerca Que te van a ver Que te van a oler Pero pasan justo Por delante tuya Esa tensión No me gusta que haya 200.000 zombies Corriendo detrás De las personas Porque Si te crea tensión Pero tensión de acción Y es Es un toque diferente Es una tensión diferente Entonces A mí aquí en Terminator Me han gustado mucho Las escenas de acción Pero No veo reflejado Terminator La tensión de Terminator No lo veo reflejado Luego Vamos a dejar eso La polémica Vamos a dejar Para el final Luego Vamos a pasar Al final de la película El lugar que han escogido Para el final de la película Que muchos han dicho Wow Al final El lugar es espectacular Ahí dentro Donde las turbinas No sé qué Y yo os voy a decir Es de los peores lugares Que han escogido Para Terminator Bueno No de los peores lugares Pero Es que no tiene nada que ver Con Terminator 1 y 2 No tiene nada que ver Pero nada que ver Incluso con Terminator 3 No tiene nada que ver Pero sobre todo Con los dos primeros En el primero Entrabas en un lugar Lleno de prensas Que es un poco Lo que estoy diciendo ahora Yo de cuando era pequeño Cuando tenía muy pocos años Pero muy pocos Veía Terminator 1 Y el final de Terminator 1 Aunque sabía Lo que iba a pasar Me tenía Me tenía En ascuas En tensión En completa tensión ¿Por qué? Porque James Cameron Muy inteligente Lo que dice Es mezclar El ruido del Terminator Con las prensas Así liando a Sarah Connor Y no sabiendo El espectador tampoco Donde está el Terminator Si es la prensa Si es el Terminator Si es Lo hizo súper inteligente Y luego El Terminator Por supuesto No era súper Yo que sé Un tío Por ejemplo Hoy en día Esa misma escena Habría cámaras Dentro del cuarto Y vería Donde está Sarah Connor Y va por ella En aquel entonces No El Terminator andaba Buscando a Sarah Connor Muy despacio Era como Donde está la tía Donde está la tía Estaba buscando 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 Y esa tensión Buscando Buscando Y Sarah Connor Súper obsesionada Con los ruidos De la prensa Y de las prensas Y nosotros ahí Como súper Paranoicos Y de repente Aparece el Terminator Delante de Sarah Connor Eso es tensión Coño Eso es tensión Y después Sarah Connor Consigue ahí romper La parte inferior Del Terminator Le consigue Joder ahí No perdón Kyle Reese Es el que consigue Romper la parte inferior Y De nuevo Volvemos a la tensión Y es que El Terminator Ya no puede andar O sea El Terminator Ya tiene fijado A Sarah Connor Pero no puede andar rápido Con lo que la tensión Vuelve a ser lenta Volvemos a arrastrarnos Por el suelo Sarah Connor Está jodida Joder Y la última parte La parte de la prensa En la que Sarah Connor Pasa ahí súper agachada Ahí como casi Pegándose a la prensa Eso es uno De mis mayores miedos Uno de los pánicos Que tengo Que te aplasten Dos paredes O una prensa Y pasa ahí Pa 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 Súper justo El Terminator Tocándole los pies ahí Eso es tensión Tío Eso es tensión Y luego Sarah Connor Le da el botón ahí Súper justo Baja la prensa Y el Terminator Ahí le va a pillar Y pa La aplasta Y consigue Ese brazo Bueno Se corta el brazo Porque se queda Como enganchado A Sarah Connor Que también Digo Porque eso no aprovechan El brazo Vale Habrá aplastado El resto de metales Pero Si el chip Que estaba en la cabeza Todavía sigue intacto El resto de Terminator ¿Dónde está? Eso siempre me he preguntado Yo De la segunda parte De Terminator ¿Dónde han metido El resto del Terminator? Si el chip Lo han sacado Eso es que está intacto El chip La cabeza Podrían haber sacado Cosas de la cabeza También y del cuerpo Pero solamente Cogieron el chip Y el brazo No sé Bueno Son cosas que Un agujero de guión Puede ser De la segunda película O de la primera Según se vea Pero Joder Joder Eso es tensión Eso es Madre mía Uno de los mejores finales Que pueda haber Y la segunda parte En la fundición Madre de Dios Yo de crío Yo de crío Pensaba Y esto os lo digo de verdad No estoy inventándome ahora Pensaba Yo tenía la imagen De que el infierno El fin del mundo Era esa fundición Esa lava Ese líquido Todo rojo Cayendo Naranja Todo quemando De hecho Me preguntaba Cómo podía haber personas En la boca del infierno O sea Fíjate Personas trabajando Me refiero Cuando entran a la fundición Hay personas trabajando Y decía yo Pero cómo podía haber Personas trabajando En el fin del mundo En la entrada al infierno Era espectacular Espectacular Y después con el Con el esto Con el líquido Joder Este Ay no me sale Como criogénico O sea Este frío Que hiela Al Terminator Al T-1000 Y sayonara Baby Pum Dios Hasta la vista Baby Pum Brutal Brutal Y luego de repente Se vuelve a componer Y luego Una cosa que no explican En la versión normal De Terminator 2 Pero sin la versión Extendida Es que Esa Esa congelación Que ha tenido El T-1000 Le ha pasado factura De hecho John Connor Al final Sabe Que su madre Es la T-1000 Porque Los pies están pegando En la versión extendida Los pies están pegando La reja Y el T-1000 Tiene un fallo Que es que Aparece como La forma de la reja Y es entonces Cuando John Connor Sabe que Ella Una de las Sarah Connor Es la T-1000 Porque si John Connor No se aparta Sarah Connor No puede disparar A la T-1000 Entonces Es una de las cosas Que la versión Extendida Se explica Muy 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 bien Y eso La fundición Espectacular 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 La parte en la que Revientan al T-1000 Y queda Como hecho En mil cachos Y cae a la lava Y Bueno la lava Al 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 hierro líquido O bueno no sé Metal líquido Bueno Si ya me entiendes No el metal líquido El fuego ese Joder Es que Es que Es que Y en esta parte No hay tensión No hay El lugar Lo único Para que Para lo que sirve El lugar Es para la parte En la que El T-800 Le mete Dentro de la turbina Al Red 9 Es el Para lo único Que vale esa turbina De 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 la escena final Pero la escena O sea Podría haberse ambientado En una fábrica Estándar Podría haberse ambientado En otro sitio O sea Realmente El lugar No es parte De la escena Quitando eso De cuando ya le mete La turbina No es parte No 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 añade A la escena Es una lucha Así de acción Pa 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 Toma escopetazo Pa no sé qué Es una lucha Es una lucha de acción Pero esa tensión De terminator No está ahí Cuando John Connor En terminator 2 De la fundición Se escapa Cuando se escapa Y Y Y El T-1000 Está buscándolo Joder Es que Eso es tensión Eso es terminator Tío Eso es terminator La acción está genial Pero es que no es para terminator Oh A ver La acción De este tipo Me refiero Estas luchas así Medio karatecas Eh Hombre De hecho Hablando un poco De la humanización De los terminator Lo peor Lo peor Eh No es que hayan humanizado Sino que James Cameron Y los actores Lo más difícil Que tuvieron que hacer Es que Parecieran robots En la actuación Eh De las primeras películas De hecho Eh Lo más difícil Para el T-1000 Ya sabéis Eh Patrick me parece que es Eh Patrick es Ay El actor este Del T-1000 Bueno El T-1000 Lo más difícil que tuvo Para actuar Como T-1000 Fue Correr Y actuar Pero sin expresión En la cara O sea Eh Eso es lo que más le costó De hecho Costó un montonazo El hecho de que eso Que pudiese actuar Sin expresión En la cara Luego Terminator Si os fijáis Quitando Cuatro escenas Muy muy concretas En las que Hace como una sonrisa Así como Intentando imitar A un humano Y tal Pero si no No tiene expresión Y es Y esos puntos Son graciosos Porque Porque está intentando Aprender de los humanos Pero es una máquina Eso es lo gracioso De la película Esos son los puntos De humor De la película Y Y la chica esta De Terminator 3 Es brutal También Es brutal Y aquí en cambio Todos son humanos Quitando El T-800 Voy a comentar después Seguimos un poco Y vamos a empezar Con la polémica Vale A ver No voy a extenderme Tanto como en el vídeo De ayer Porque no quiero Una polémica fácil Quiero comentar esto Porque he sentido esto Pero no quiero Ni una polémica fácil Vale O sea Por favor Ser un poco De coco Vale Y creo que Por lo que he dicho Durante toda la película Esta polémica No tiene cabida En mi vídeo Vale Y luego repetiré Un resumen de lo que he dicho Para que sepáis Que esta polémica No tiene cabida Vale Vale Empezamos con el tema Delicado Y a mi Y lo que he sentido yo Igual puedo estar equivocado Pero es lo que he sentido yo Al ver la película Y no solo yo Es el tema Del inclusismo El inclusismo Para los que no sepáis Es un poco El quedar bien De cara al público Incluyendo pues Todo tipo de sexo Razas Tal Para que Para que Más o menos Nadie tenga una queja Sobre la película Digamos Es por ejemplo Lo que pasa mucho En Estados Unidos Que veréis muchos presentadores O series de televisión Lo que sea Que por ejemplo Tienen una persona De color Bueno De raza blanca Y de raza negra ¿No? ¿Por qué se hace eso? Para que no se le diga Al programa O para que No se pueda achacar El hecho de que Oh es que no sacas De raza negra No se que Entonces sacas a las dos Y te quedas tan contento ¿No? Eso es un poco El inclusismo Entonces hoy en día Y nadie puede negar esto Es que el inclusismo En la sociedad Es real O sea hoy en día Cuando ves una película Por ejemplo De Yo es que no sé No voy a poner un ejemplo Porque es que Si no quedaría feo Cuando ves una película Hoy en día Se intentan siempre meter Pues razas Minoritarias O se intentan meter Sexos Como la mujer Por ejemplo Que está como En un escalafón Menor que el hombre Digamos ¿No? Eso es lo que Trata el feminismo ¿No? De igualar un poco Lo que es los dos sexos ¿No? Pero yo os voy a plantear Una cosa ¿Vale? Os voy a plantear Seriamente Sin polémicas Os voy a plantear una cosa Y creo que esta película Y esta saga Es el momento perfecto Para plantearlo ¿Qué es mejor? ¿Incluir A una mujer? ¿Incluir A una persona negra? ¿Incluir Cosas para quedar bien? Así Sin más ¿Por qué no viene a cuento? ¿O es mejor Crear un personaje femenino? Por ejemplo Por poner un personaje femenino ¿No? Porque está muy en boca de todos Bueno ¿Vale? Que no contenga Ningún mensaje subliminal Y mensaje subliminal Me refiero a que Hay escenas en películas Y en esta también hay Que te dicen eso ¿No? Por ejemplo O Digo el caso del feminismo O La mujer también es fuerte Fijaros por favor Y digo Que os fijéis Porque He dicho antes Que para mí Mi preferida de la película Y de la saga Y desde pequeño Un referente Es Sarah Condor Connor Linda Hamilton Linda Hamilton En ninguna de sus películas Hace referencia A ningún solo Mensaje feminista Ninguno solo Y sin ningún Mensaje feminista La tía Se le ve La más dura Del lugar ¿Sabes? Que Linda Hamilton Sarah Connor Va a machacar A cualquier persona Da igual Hombre Mujer Da igual Va a machacar A cualquiera Que esté delante suya Y se interponga Delante suya De hecho Fíjate como se encara Con el T-800 De decir Has matado a mi hijo Te voy a destrozar Cabrón Es que Y me refiero Que ese personaje Ese Sarah Connor Esa linda Hamilton No tiene un mensaje Feminista Ni tiene nada Es un personaje duro Una mujer dura Creada Muy bien creada ¿Sabes? Y eso es lo que necesitamos En la industria actual No es mandar mensajes Por así Subliminales Así Meter ahí Con calzador Mil mensajes Dentro de las películas Lo que hay que hacer Es crear personajes Atractivos Y atractivos No me seáis Me refiero a personajes Bien escritos No atractivos de físico ¿Vale? Entonces A lo que me refiero Es que el inclusismo Que ha habido Dentro de la película No tiene ningún sentido Y más Teniendo Ahora comentaré Ciertos casos de inclusismo Pero teniendo A Gris Que me parece Una de las mayores sorpresas De la película Que es mujer también Por eso digo Que esta polémica No tiene cabida Porque Lo que más me ha gustado De la película Es Sarah Connor Gris Y Arnold Sobre todo Al final de la película Es lo que más me ha gustado Como veis No me ha gustado Ni Danny Que es una mujer Ni tampoco El Red 9 Que es un hombre O sea Yo no me muevo En que me guste O no me guste Porque sea mujer O sea hombre O sea negro O sea negra O sea chino Japonés Francés Español Que no Que no Y yo Y la mayoría Cuando nos gusta algo Como Linda Hamilton Simplemente decimos Que nos gusta Linda Hamilton Pero Imagínate que Linda Hamilton Estuviese fatal Seguramente Ese que estuviese fatal Se entendería también Como parte De ese machismo Por eso digo Que por favor No creéis polémica De este punto Porque es que No trato de ser polémico Vale A mi por ejemplo Y ahora empezamos un poco Con lo de esto No me ha gustado En absoluto El papel de Danny Danny si La nueva John Connor El cambio de John Connor Por esta chiquilla Bueno Danny Sabéis no Si habéis visto la película No me ha gustado en absoluto Pero que no me haya gustado Danny No quiere decir que 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 sea Yo que se Que sea no se que No Simplemente no me ha gustado Lo primero John Connor era como El eje principal de Terminator Y me ha jodido Que lo cambien por Danny No porque sea de hombre a mujer En absoluto Me han jodido Porque John Connor Era el eje principal De la serie De Terminator Esto es algo parecido A cuando Mataron a Desmond En Assassin's Creed El que más interés tenía De saber que pasaba Era Desmond Y vosotros seguro Que Estoy seguro Que si habéis jugado A Assassin's Creed Lo que más interés Os creaba Era que iba a pasar Con Desmond En la actualidad En cuanto se cargaron A Desmond En la actualidad Que si Que lo sustituyeron Por otros personajes No se que Que no Que no Te has cargado A Assassin's Creed Supongo que estáis de acuerdo Un poco conmigo En el punto de vista Pues Al cargarse a John Connor Y encima poner a Danny Que ahora comentaré Algunas cosas de Danny Pues me ha parecido fatal Me ha parecido Una ida de olla Totalmente Pero vamos Sobrada Entonces Por esa parte Danny no me gusta nada Yo quería que siguiese John Connor Como Como El eje principal Y en este caso No como Danny Pero ya Vuelvo a insistir No porque sea mujer O porque sea hombre O porque sea no se que Que no Que me gustaba Que siguiesen con la trama De John Connor Nada más ¿Vale? Danny no me ha gustado Por varias cosas Lo primero La actuación La actuación Me ha parecido un poco Bueno Tampoco mala mala Pero Muy corriente Lo que más me ha jodido Es que Volvemos un poco A la inclusión Y es que me da la sensación Que han querido O eso es la sensación Que transmite Que han querido hacer De nuevo Otra mujer Poderosa Fuerte Danny La fuerte La líder rebelde ¿Por qué me da esta sensación? Y lo voy a explicar Ahora Lo mejor posible Lo primero No puedes pretender No puedes pretender Que en una misma película Que pasa a lo largo De unas cuantas horas O sea Dentro de la película Los personajes Viven O sea No sé cómo decirlo Que dentro de la película Pasan unas cuantas horas Del principio al final ¿Vale? Entonces Lo que no puedes pretender Es que Al principio Danny Sea una pringada Que Está asustada Evidentemente Como todos Todos lo estaríamos ¿No? Asustada con un Terminator Y de repente Al final de la película Sin todo ni son ¿Vale? Tiene que clavar En el ojo Un chip Un chip Un aparato Una célula de energía En el ojo Al Terminator Y va con la escopeta Que además Sabe Que la escopeta No hace nada ¿Vale? Y la tía va a ir Todo súper valiente Súper segura Súper no sé qué ¿Qué cojones Me estás contando? La tía esa Tenía que estar Medio acojonada Escapándose por ahí Eso debería hacer la tía Y si no recuerdo mal La tía es la que dice No, no Tenemos que enfrentarnos Al Terminator ¿Y? ¿Veías a Sarah Connor Tú queriendo enfrentarse En Terminator 1 Al Terminator? No Porque estaba acojonada En Terminator 2 Con la experiencia De Terminator 1 Y que ahora Quiere proteger a su hijo Hay una vida Que vale más Para ella Que ella misma Que es John Connor Entonces es cuando Se vuelve una mujer fuerte Ahí es cuando Se vuelve una mujer Fuerte fuerte ¿No? Pero Sarah Connor En la primera película Era una miedica Normal como todos nosotros Y John Connor En la segunda película Era un miedica Porque era un criajo Y es totalmente normal Que sea un miedica Entonces Que Danny de repente De no conocer nada de esto A pasar A enfrentarse A un Red 9 Al final del todo Con una escopeta Y clavando en el ojo Que no Que no Que no Que no Que no me lo trago Otra cosa Es que termina la película Y Sarah Connor Le entrena A A esto A Danny Y se hace super fuerte Para la siguiente película ¿Vale? Es una justificación Pero a mi no me pongas De muchachita fuerte En esta misma película Porque la tía Tenía que estar Acojonada Tenía que estar Acojonada Y ya está Y punto en boca Y eso es así Porque nadie se traga Que la tía Estuviese Super poderosa Fuerte No, que nada Nadie se traga eso ¿Vale? Y otra cosa Fue en En una visión Del futuro En la que Danny de repente Salva a Gris ¿Vale? Que justamente Es la chica esta Salva a Gris De tres Como ladrones ¿Vale? Que le estaban Medjando con cuchillos Y no sé qué Claro, aparece de repente Danny ahí Se hace ahí el ninja Pa, 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 pa Y de repente Les dice Es que no acaba ni con ellos Les hace como un poco de daño Y les dice Oye ¿Queréis unidos Aquí a los rebeldes? Y claro, hombre ¿Cómo no? ¿Qué cojones ha pasado ahí? A ver, ¿qué me estás contando? Y encima Salen Danny Y los nuevos rebeldes Afuera Y de repente Hay un montón de rebeldes Ahí esperando A ver, a ver No hubiese sido Más Fácil o más realista Que entren Cien rebeldes De golpes Armados Apuntando A esos A esos ladrones Y les hubieran dicho Lo mismo Oye Os rendís Y venís con nosotros O Os pegamos cuatro tiros Hostias Si te aparecen Cien tíos Armados Hasta dos dientes Apuntando Pues igual Causas un poco mayor impresión Y no Te sale una ninja Y aquí Y de repente Sin acabar con ellos Eh, tú Os unís aquí ¿Qué me estás contando? Es que Me da la sensación De que se quiere como Se quiere como hacer la imagen De Danny Como Oh, mira La tía Encima que es poderosa Sabe ninja Y encima Sabes Lo buena líder que es Que como recluta ¿Sabes? Nah Que nada No cuela No cuela O sea No cuela Después ha habido otros toques De inclusismo Que es lo que he comentado Por ejemplo Con el Bueno Otra es Joder Es que Ya digo Igual puedo ser yo Pero es que Está demasiado claro Yo creo que El ejemplo de inclusismo Cuando le dice Sarah Connor a Danny No Lo que importa aquí Es el chico Que llevas en tu vientre O vas a llevar en tu vientre No dice nunca Tu hijo O tu descendiente No, no, no Tu chico Esa palabra El chico No usaríamos Yo creo que nadie En ese contexto O sea Dirías Tu hijo Tu hija Tu Yo que sé Tus hijos O tus descendientes O tus tal Pero Tú le dices a alguien Que va a estar embarazada O está embarazada Tu chico Va a ser bueno Tu hijo Va a ser bueno Ese chico Esa palabra Chico Me Sonó tan Tan mal Está diciendo No, tú no eres La importante Tu chico Es el importante Aquí Y después Escenas más adelante Te dicen No, 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 no Olvídate tu chico Tú eres aquí La importante ¿Por qué no se dice La misma escena? Para darle más dramatismo ¿Por qué se dice La palabra chico? Es que Es que son Son minucias Pero si hubieses Dicho No Tu hijo Como en mi caso Sería Será el importante Tienes que cuidarlo O tienes que no sé qué No, no me No me Supondría Y de repente Viene Gris Y le dice No, no, no En este caso Su hijo No es el importante Es ella Con normalidad Pero no Le pone la puntilla Y cómo lo dice No No, no Tú no eres importante Tu chico Es el importante ¿Eh? Y luego No sé cuántas escenas Más adelante No Tu chico No es el importante Tú eres la importante Tú eres la líder rebelde No se podría haber dicho De forma normal Eso Eso mismo Como he dicho En una escena Normal y corriente ¿Por qué se tiene que Dramatizar un poco Esa escena? ¿Por qué tienes que Recalcar esa escena un poco? ¿No? Eso es lo que Me joden ¿No? Que son Y eso que es bastante sutil ¿Eh? Pero 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 esa palabra chico No sé cómo está en inglés Pero en castellano Uff Huele bastante Luego también Eh Ah sí El tema de Bueno En Estados Unidos El tema de Racial Es muy importante Con lo que siempre Si es una película Donde aparecen muchos blancos Por decirlo de alguna forma Eh Siempre luego Los policías O los no sé qué Como los Acompañantes Los secundarios Siempre son como de raza negra Como para Es como siempre para justificar ¿No? O sea En Estados Unidos Esto se hace mucho O sea Esto es El inclusismo Esto de la raza negra Se hace muchísimo En Estados Unidos Entonces En la película Simplemente pues Ya no sé si Si ya no me Llama tanto la atención O es que no es tan sobrado Como lo otro ¿No? Que simplemente hay En ciertos puntos Hay Hay muchos De raza negra ¿Sabes? Es como Esto es más sutil Yo creo que esta Esta parte es más sutil Pero lo que sí está Muy presente Es que Bueno Que están contra Trump Si o si Porque el muro De Trump Entre México Y Estados Unidos Se mencionan Lo menos 14 millones de veces Yo creo que Skynet No sé Se suicidó Se suicidó A propósito Solamente para no escuchar Lo del muro Es sobrado Las veces Que mencionan El muro Vale A ver Que tenemos que pasar El muro Vale Pues vamos al muro Y lo pasamos Perfecto Pero es que están Todo el rato Pero todo el rato Al principio de la película Tenemos que pasar el muro El muro ¿Cómo podemos pasar el muro? El muro El muro El muro Mira el muro Mira que grande es el muro Mira el muro Todo el rato El muro Luego sale el muro Físicamente Pasan el muro Y les cogen la policía Pasando el muro Es que Es todo muy sobrado Si eso todo Hubiera pasado De una forma más natural Pasamos el muro Les pillamos Pero es que De repetirlo tanto Intentar Que tenga tanta Tanta importancia El muro Al final Se nota que es Parte de ese inclusismo Ese querer Que Bueno Es también racial Que los mexicanos Se sientan parte De Estados Unidos Y tal Que están contra Trump Claramente Y contra su muro Y tal Que está muy bien No digo que en eso luche Y es El Trump este Es un poco No quiero decir insultos Ni nada Pero es un poco así Por haber puesto ese muro Y un poco Fantoche Pero Me refiero Que no creo Que sean los lugares Adecuados Y si se hace Hay que hacerlo De una forma Un poco más elegante No tan descarado Y luego por último Bueno no Yo creo que No mucho más Pues eso Yo creo que El caso de Danny Con lo feminista El caso del racial Que bueno Eso se suele dar muchísimo Y luego el caso del muro Que yo creo que Bueno Los tres casos Del inclusismo Que hay en la película Están más que claros El que más sutil Está puesto Yo creo que Es el de la raza negra Que siempre están como ahí Está un poco incluido Pero en plan suave Y con esto no quiero decir Y lo mismo digo Con esto no quiero decir Que no apoyo A razas negras Ni mucho menos De hecho Por poneros un ejemplo Tengo unas ganas De ver El Bad Boy 3 Que ya sabéis Que es esta de Will Smith Y el otro Que no me acuerdo Como se llama Pero es un cachondo mental Y ahí Como digo aquí Que bueno Si no hay negros Pues no hay negros Ahí digo Si no hay blancos Pues no hay blancos Que da igual Que yo no me voy a quejar Y no quiero que me quitan A Will Smith Por ejemplo Para meter a un blanco Que no Que no Es que no pido eso De hecho mira Bueno es que no No quiero meterme más Es que ya empiezo A alargarme con esto Y al final eso Pero me refiero Que yo nunca juzgo Una película Por ser racista Machista No se que En mi caso Por lo menos Es una tontería Y lo digo así Porque hay películas Por ejemplo Blade Me flipa Blade Y como me pongo En un blade blanco Los mato Porque no Blade es negro Y punto Y ya está No tienes por qué Poner una persona blanca Ahí No Y lo mismo Batman por ejemplo Ahora Alfred Es negro Batman quiere hacerlo negro También quiere hacer negro A la sirenita Pero por qué Si es blanco Es blanco Que no pasa nada No estás faltando Al respeto A los negros Que no Que no Y cuando haces una película De negros Pues no estás faltando Al respeto A los blancos Que no Y cuando por ejemplo Esta película Que tiene Marvel Preparada De los chinos Que hubo mucha polémica Porque en vez de coger Un chino De China Han cogido Un americano chino Entonces Hubo polémica Por qué no cogieron Un chino Para la película Pues bueno Oye Es un casting Han cogido Un chino De América Pues igual Por X razones O porque sabe inglés O porque sabe inglés Y chino O porque les encaja mejor No hay que ver Todo el rato Como no sé Cosas extrañas Es que parece que Cada acción que hacemos Sobre estos temas Parece que son como Una falta de respeto A la sociedad Y no es así No es así Que no Hay a veces Decisiones que se toman Simplemente por gusto O por Por decisión técnica O por lo que sea Por lo que sea No sé Que tampoco hay que ver Luego sí que hay casos Evidentemente Hay casos De machismo De racismo Y tal Y yo los condeno todos Por supuesto Los condeno todos Pero es que Hemos llegado A un punto En el que Por ejemplo Hay películas Vale Socialmente Que no son correctas Y pongamos Un nombre Pongamos un nombre El Joker El Joker ¿Habéis visto En Estados Unidos El palo que le han dado? Que tiene Un 5,8 de media Que eso es En Metacritic Y estas páginas Es un suspenso El Joker Que es una película No sé si de 10 Pero un 9 con pico Pero veamos Si ha ganado El festival de Venecia Que no Que no Que sé que en los Estados Unidos El correctismo Es así Hay que meter En las películas En todo Hay que meter El correctismo El inclusismo Pero el Joker Es todo lo contrario Al inclusismo Y ha salido Un puto peliculo Y es así Y el Joker Es un peliculón ¿Vale? ¿Y qué han hecho? Destrozarla ¿Por qué lo han destrozado? Porque se sale De los cánones Actuales Que la sociedad marca Que si Va a crear violencia En las calles Que si va a crearnos ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Y qué? Y Avengers Endgame Igual incita a los aliens A atacar la tierra Si nos ponemos así ¿No? Es que Eso es lo que me jode Que hoy en día Sin darnos cuenta Estamos viviendo Casi la mayor censura Teniendo la mayor libertad De opinión Que es internet Poder opinar Y compartir cosas Estamos viviendo La mayor censura De 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 la historia Vale Y el Joker Yo creo que es el caso Vamos Más Más claro De este año Pero sin duda Lo han destrozado Porque en Hollywood En Hollywood No aceptan Hacer películas De ese tipo Que son Incorrectas ¿No? Entre comillas Y en el Joker No aparece nada Ni machismo Ni no sé qué No Es una crítica Más social Digamos Y claro Eso también No es correcto Ese tipo de críticas ¿No? Es mejor No quiero decir palabras Mals o antes Entonces Ya me entendéis Un poco ¿No? Yo en ningún momento Voy a tirar por la polémica De machismo Feminismo Embrismo No sé Que si Negros Blancos Que no Si una película Está pensada Para hacer Con protagonistas Negros Pues se pone negros Si está pensado Con blancos Pues es para blancos Si está pensado Con hombres Pues para hombres Si está pensado Con mujeres Para mujeres Y si está pensado Con perros Pues se hace Con perros Y ya está ¿Vale? No No tengamos que meter Con calzador Mil mensajes Y mil historias Y mil sexos Y mil Razas diferentes Y que no Que no Por favor Es que estropeáis La película por completo Me sacáis de la película Y vuelvo a decir Y me reafirmo Y me reafirmo Dani Para mí es lo peor De la película Pero es que lo mejor Son Gris Y también Sarah Connor Con lo que Por favor No empecéis Con las tonterías Y no digo Para vosotros Los que me conocéis Digo Para la gente Esta que Que suelta La primera de cambio Lo de siempre Para mí Lo peor de la película Es esa Y lo mejor Son esas dos Con lo que Creo que mi opinión Se reafirma Bastante En cuanto a eso Y bueno Luego también Que sale Añadido A la inclusión Del muro También sale Mucho tema Mexicano Y tal Pues en la película Que en este caso Puede estar bien Porque siempre Han estado jugando Con la frontera Entre México Y Estados Unidos Y tal Siempre han estado En las películas Jugando Y en este caso No sé si sea Inclusismo o no Vale Pero Vamos a decir Que podría ser Inclusismo Pero está bien Adaptado a la película Está bien metida A la película A mí eso Personalmente No me molesta La verdad Pero es como Bueno Da igual No voy a seguir dando vueltas Y por último Voy a comentar Las películas Que más me han gustado De mayor a menor En cuanto a A la saga Terminator Y voy a hacer Voy a dar una pequeña explicación De la línea temporal De Terminator 3 Que creo que es la más Lógica hasta el momento Las películas Que más me han gustado Hasta el momento De mejor a peor Son Terminator 2 Terminator 1 Terminator 3 Terminator Salvation Terminator 6 Dark Fate Y Terminator 5 Genesis Ese es mi orden De películas favoritas Muchos Os llevaréis Las manos A la cabeza Diciendo Terminator 3 Es tu siguiente Favorita Después de Terminator 2 Y Terminator 1 Sí Pero tiene una cosa Una cosa que a mí Me jode mucho Esa película Pero esa película Es la más Terminator De todas Después de la 1 Y la 2 Es la más Terminator De todas Pero me jode Una cosa Y es que El director Ya no era James Cameron Y empezó a meter Humor De forma Absurda Entonces El tema de Ponerte las gafas Esas destrellas De repente Cuando están en el camión Y se pega contra el parabrisas Así Terminator El ruido cómico Que hace Cuando se pega Bueno Todos Detallitos de esos Vale Que Ese humor No es humor De Terminator Y eso Jodió la película Esos Pequeños puntos De humor Jodieron la película Pero aparte Si obviamos Esos pequeños toques De humor La tía La Terminator Está brutal Arnos Ocener Está brutal También Está un poco más viejo Pero está brutal Como Terminator John Connor No es lo mejor Que he visto Pero bueno Vamos a decir Que por lo menos Sigue la historia De John Connor Y por qué creo Que Por qué me quedo Con el canon De Terminator 3 Y Salvation Por qué me quedo Con ese canon Para mí Que va a ser Mi canon principal Por ahora Porque Lo que te dice En la película Es que Tú puedes Retrasar tu destino Pero nunca Puedes cambiarlo Entonces Lo que te están proponiendo Es que sí Has destruido Skynet Lo has Por ahora Pero En el futuro En la película De otro modo distinto Se va a crear Skynet Y volvemos al mismo futuro Al juicio final Y al mismo futuro Entonces Está muy bien planteado Porque Creo que eso De que El destino No se puede Evitar Creo que está Muy muy bien pillado A mí me gusta Bastante También Me gusta bastante El tema De que se puede abrir Se puede abrir Una de las paradojas Temporales O las dos Porque claro Aquí viene Lo interesante De la película ¿No? Y creo que Es muy interesante Analizar estas cosas La película Te dice Si no hubiese Habido ese brazo De Terminator En Terminator 1 No se hubiese creado El Skynet En Terminator 2 Pero Ahora te están diciendo Que si no hubiese pasado eso Se hubiese creado En el futuro En el futuro El mismo Skynet Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente En la pregunta ¿Qué fue antes? ¿El huevo? ¿O la gallina? ¿Qué fue antes? El que llegase El Terminator del futuro Pero claro Para que llegase El Terminator del futuro Tenía que haber un pasado Que hubiese llegado Otro Terminator del futuro Eso es como ¿Qué ha sido? ¿La gallina? ¿Qué ha puesto el huevo? ¿Y esa gallina ¿De dónde ha venido? ¿Del huevo? ¿Pero quién ha puesto ese huevo? ¿La gallina? Claro Esa es la pregunta Pero si me preguntas Si me dices No Es que Skynet Ha venido del futuro O sea Skynet se crea Llegue o no El Terminator del futuro Se crea Skynet Con lo que En la primera línea temporal Que existía Seguramente No llegó El Terminator del futuro Porque no existía todavía Y después Se creó En Terminator 3 Se creó El Skynet ese Y es cuando Skynet empezó a mandar Terminitos al pasado Con lo que En la línea temporal De Terminator 3 Se puede dar Que la paradoja temporal De Terminator 1 No O sea Hemos resuelto Una de las paradojas temporales El huevo o la gallina ¿No? Con esta película O O un posible Una posible solución Con esta película En cambio Con la nueva línea temporal No tenemos ninguna solución A esas dos paradojas temporales Todavía tenemos que saber Cómo nace John Connor Porque es que John Connor Es el hijo de Kyle Reese Pero Kyle Reese Nace Después de John Connor Después de John Connor ¿Ese? O sea Ahora La fecha de nacimiento De Kyle Reese Pero bueno La cosa Que John Connor Es hijo de Kyle Reese Así que si Kyle Reese No es mayor Y embaraza A Sarah Connor No pueden hacer John Connor Entonces En la línea temporal De Terminator 1, 2, 3 Y Salvation Se puede explicar La primera Paradoja temporal De Terminator Pero todavía Yo por lo menos No he encontrado Solución a la segunda Paradoja temporal De cómo nació John Connor Y si cogemos otra vez Con muchas pinzas Podemos decir No Es que John Connor Primero Sarah Connor Se acostó con otra persona Y nació el mismo John Connor Que mira que Que es imposible Porque los genes Pues supongo que 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 los genes De Kyle Reese No sé Importarán algo ¿No? Digo yo Entonces si te acuestas Con otra persona Saldrá Otro John Connor ¿No? Entonces Pues bueno La segunda Paradoja temporal Me parece muy difícil De explicar Pero Pero es posible ¿No? Podría ser No sé No es que La segunda Paradoja temporal Es casi imposible De De esto De descifrarla No es que no No creo que sea posible La primera Si que se puede descifrar Con Con el Terminator 3 Pero la segunda No se puede descifrar Así que bueno Espero que Os haya gustado Este vídeo Hora y media De hecho me ha salido Más largo que el anterior No sé que opináis De todo esto Espero que me pongáis Vuestra opinión En los comentarios Ya sé que ha sido Un vídeo largo Pero es un tema Que quería hablarlo Que quería soltar ¿No? Porque es que joder Me jode mucho Este caso De Terminator Dark Fate Y ya os digo Nota general De las películas Como película Acción Independiente A Terminator Me parece De un 7 y medio Un 8 Como película De Terminator Entre un 4 Y un 5 Porque bueno Tiene sus cosas buenas Pero bueno Muchas 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 malas Y le doy un 4 o 5 Porque bueno Los efectos visuales Cumplen Los actores Y actrices Están A un gran nivel Muchos Pero bueno Luego hay decisiones Ahí que no me han gustado Hay agujeros de guion Hay muchas cosas Que es que no No se pueden salvar Así que un 4 Un 4 y medio No sé Por ahí andaría Un 4 y medio Es que Como película Terminator No se puede No se No se podría probar Como película acción Si Un 7 y medio 8 Es muy Muy distraída Se ve muy ligero Se pasa la película Volando Y la verdad Que está Está genial Está genial Como película acción No sé si estáis conmigo No estáis conmigo Si sois fan No sois fan Habéis visto con otros ojos La película O Igual alguien tiene explicación Para todas estas dudas Que he creado En el vídeo Que ojalá Por favor Si alguien me explica Todo lo del T-800 De tal No sé qué Joder Me haría feliz Me haría muy feliz Porque joder La verdad que me ha jodido Me ha jodido bastante la película Pero bueno Pues eso Os dejo Espero que Deis un like Para más vídeos así Que compartáis esto Y nos vemos en la siguiente Un saludito a todos Y adiós Y nos vemos en la siguiente